Sí, bueno, el derecho que me asiste como militante del partido, los estatutos me avalan, son 10 años de militancia, tengo muchos más, y creo que es el momento de hacer un giro, un cambio, no un cambio, digamos, de mística, ni un cambio de principios, sino un cambio de estrategia, de método. Creo que el FMLN ha llegado de manera valiente a estas elecciones, sin recursos, pero con mucho corazón. Y en este momento, siendo la segunda fuerza política presidencial, hemos aumentado el voto de diputados, hemos aumentado de uno a dos diputados el parlace, y hemos ganado concejales, y más de 20 distritos. Creo que eso nos da a nosotros la idea de cómo vamos a enfrentar el reto que viene. Por eso, con disciplina y con una estrategia, vamos a caminar en los próximos años. Por eso ha decidido participar en las internas del partido para conducirlo. ¿Para dirigirlo, bueno, para reestructurar el partido, ahora está el nuevo voto? Debe de ser así. Debe de ser así, porque en la idea de la conducción está el método, y en el método también aparecen nuevas propuestas. Creo que el FMLN tiene la suficiente capacidad para reconvertirse con estrategias claras, con una definición clara, sin perder ni un solo principio. Un FMLN solidario, un FMLN que promueva la unidad, el respeto y los valores. Un FMLN que acompañe al pueblo en su lucha, que respete el sindicalismo, que respete la organización, que respete el medio ambiente. Un FMLN volcado hacia el pueblo. ¿Y qué esperaría que Oscar Ortiz deje la dirigencia? No, él ya terminó su periodo. Él está trabajando por una transición ordenada, ¿verdad? Y además, pues quiero agradecerle todo el respaldo que tuve de él y la dirigencia del FMLN. ¿Cómo va a llevar el proceso de reestructuración del partido? Entiendo que el próximo año van a realizar un congreso y van a trabajar al interior de la comunidad. No, 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 no. Las definiciones de si hay congreso o no, lo va a determinar la nueva dirigencia, ¿verdad? Primero hay que elegir la nueva dirigencia, en todos los territorios. Tanto Comisión Política, Consejo Nacional, y también la reestructuración va a depender mucho si esta estructura que tenemos funciona o no funciona. Eso es así. Y eso lo vamos a ir retomando en los siguientes días, donde vamos a tener una evaluación profunda, pero rápida. No vamos a estar un año evaluando. Vamos a tomar decisiones. Y las decisiones las vamos a tomar tanto en el territorio como en la conducción. ¿Qué debemos hacer? Interpretar lo que ha pasado. El 3 de marzo nos ha dado una nueva pauta. La debacle electoral de nuevas ideas es evidente. El ausentismo mandó recados a todos y a todas, y por lo tanto, el que proyecte una mejor propuesta, imagen y alternativa, es el que va a salir bien. Pero también, perdón, este mensaje también es de que el FMLN no aparece en la Asamblea Legislativa, no tiene alcaldías. También hay un mensaje bien claro para ustedes. Es para todos. Aquí no se escapa nadie. El mensaje es para todos los partidos, incluyendo mi partido. Y cuando uno habla de esta manera, debe de enfocar la sinceridad sobre todas las cosas. El mensaje del ausentismo es para todos los partidos. Las dirigencias deben de poner las bardas en remojo. Nosotros ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Y por esa razón, he decidido asumir el reto de enfrentar primero las internas del partido. Pero lo que no queremos es una división. Por eso vamos a hacer una transición ordenada, muy ordenada y con disciplina, pero poniendo a los mejores cuadros al frente del partido. Claro, la Constitución es bien clara. El Tribunal Supremo Electoral se compone de la siguiente manera. Presidente, el partido que gana. Primer magistrado, el segundo lugar y así sucesivamente. ¿Quiénes deben de tener magistrados? Nueva GEDEA, FMLN y ARENA. Más dos que ponen la Corte Suprema de Justicia. A través de las ternas. Es decir, los partidos presentan ternas y la Asamblea decide y elige. Si quieren cambiar las reglas del juego, deben de cambiar la Constitución, porque esto no es de interpretación. Si quieren cambiar el Tribunal Supremo Electoral, deben de reformar la Constitución. Porque no es solamente de crear un nuevo instituto, es de reformar la Constitución. Manuel, anda un rumor de que precisamente de eso, de que piensan cambiar la Constitución. Sí, pero tienen que cambiar la Constitución de acuerdo al orden establecido. Esta Asamblea aprueba la reforma. La siguiente, ¿qué hace? ¿Qué hace la siguiente? Lo ratifica. Y hasta la tercera se pone en vigencia. No es que ya estuvo, ¿verdad? Ya está la reforma constitucional. No puede violar la ley. Esta Asamblea, antes que salga, puede hacer las reformas porque tiene los votos. La siguiente lo ratifica y hasta la tercera se pone en función. No es así nomás. ¿Se dan cuenta por qué no quieren hacer las reformas? Es porque el tiempo, ellos quieren que las cosas se hagan rápidas y por interpretación de la sala. Eso no funciona así. Entonces, solo quiero ver si van a seguir violando la ley. Si las cosas las hacen correctas, tenemos un magistrado como la ley dice. Y si no, pues, no. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Van a regresar los fondos a los municipios, por ejemplo? ¿Van a cumplir la ley del FODES, por ejemplo? ¿O van a aumentar los impuestos? ¿Y van a comenzar a culpar a las alcaldías del debacle económico? Esa es la gran pregunta que está en el ambiente. ¿Quién va a ser hoy culpable de los problemas del país? El FMLN ya no va a estar en la Asamblea Legislativa. Ahora nos vamos al territorio a construir una opción para dentro de tres años. Algunos dicen, miren, es que van a cambiar las reglas del juego. Hoy van a ser cinco años. No, han sido electos para tres. No pueden modificar nada. No pueden modificar nada antes del tres lo hubieran hecho. Hoy ya no pueden.